Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Tan fácil que es enamorarme y tan difícil de olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duele ver tu foto, entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Uy, 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 solo te pido que te quedes Conmigo, amor, amor Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Santa Fe hasta Buenos Aires Te explico que no se olvida Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida